¿Cuál ha sido el meollo del asunto? ¿Cuál es realmente la caída de la moneda? Sí, la moneda, es la clave. Por ejemplo, dice que digamos Ortega. Ya es un reinado el que tiene. Ortega ya es un reinado y la moneda está como 20 pesos hondureños para un dólar. Sí, o sea que Nicaragua es un país que está estancado. Con este gobierno de Daniel Ortega ya está totalmente detenido, estancado. Todas las personas, imagínense la gran caravana que vino de Nicaragua. Honduras igual, la moneda de Honduras no ha subido. Ahora, hoy porque murió Hugo Chávez, el gran relajo que se ha hecho con la muerte de Hugo Chávez. O sea, todas las personas se quieren venir para Estados Unidos. Claro, o sea que la política de Maduro, ¿cómo la ve usted? Entre, hablando de Latinoamérica, hablando de Colombia, Venezuela. Están podridos. ¿Sí? Sí, está podridos. Porque ellos ven sus necesidades. Fíjese que los países estos, por ejemplo, Maduro debe tener una gran capital grande. El día que los saquen de su país, ese señor se lleva... Él lleva como 20, no sé cuánto, 26, 28 años de estar en el poder, ¿no? ¿Quién? ¿Maduro? No, Maduro después de Chávez. Maduro está después de Chávez. Ah, sí, después... Pero él siempre ha estado en la sombra. Bueno, ha estado a la espalda de Chávez porque él fue el que recibió el dedazo después de Chávez. Pero con Chávez estaba un poquito mejor, ahora está peor. Guau. ¿Y Colombia? ¿Cómo ve Colombia? La droga. La droga y la guerrilla. La droga. No dejan, no dejan de meter droga. O sea que, a por más que el ejército... Por ejemplo, es que Colombia manda la droga para El Salvador. Va a dar una gran vuelta la droga. Va para El Salvador, para Guatemala y regresa aquí. Y regresa aquí. Ajá. Mis hermanos y amigos, estamos hablando de la política de Latinoamérica. ¿Cómo está Guatemala, El Salvador, Honduras? ¿Cómo está México? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Colombia? Colombia, ¿qué país de Latinoamérica, hermano Pedro, es el que está mejor desarrollado? Bueno, le podría decir, parece que Venezuela. ¿Y México cómo no mira? México hay más corrupción que todos los países. Ni con este nuevo presidente que... No, pues hay una gran corrupción. Fíjese que hace poquito agarraron al capo. ¿Pero cuántos capos hay más? O sea, el dinero está... El país es rico, pero está dividido como en unas 500, 600 personas. El dinero. Y ahí todo... Son pobreza. Fíjese que ahorita estábamos viendo la noticia, ¿verdad? Que apenas estos días... Que el Papa le mandó a decir a México que como que no quiere visitarlo por tanta corrupción, por tanto ladronismo, por tanto inseguridad que hay. ¿Usted cree que el Papa ejerce algún dominio, algún poder sobre las naciones de Latinoamérica? Bueno, la cosa es de que como el Papa está registrado como la máxima autoridad en el mundo, en la eclesiástica. Entonces, pone sus condiciones para visitar un país. Así que él tiene su reinado, tiene su gobierno, ¿verdad? O sea, que es como un gobierno el Papa. Tiene su... ¿Y cuál será el asunto del Papa? ¿Será religioso o será político? ¿Cuál será su función? Porque él va viendo pues su seguridad. Que lo pueden herir, digo yo, lo pueden matar. Sí, porque salió diciendo que visitar México como que estaba poseído bajo el dominio de Satanás. Así habló él directamente. 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 Él dijo que en México era un país donde el aborto, la droga, la inseguridad y el gobierno no dejan que él vaya porque él siente como que lo van a... Lo pueden asfixiar ahí, lo pueden matar. Entonces, él tiene miedo. ¡Wow! ¿Sabe qué pasa? Que la delincuencia tiene mejores armas que el gobierno. Bueno, y ese carro móvil no es muy blindado. No es suficiente. No es suficiente para... Pero el Papa carga un ejército de seguridad, guardaespaldas y todo. Sí, pero no a la altura del armamento que tienen los delincuentes. Imagínense cuando agarraron al Chapo, tenían buenas armas. Sí. No eran buenas armas. Pero ¿quién vende las armas? ¿Quién vende las armas? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Esa es la cosa. No hay control. Por eso es que cuando han pasado casos como en las escuelas, en las iglesias y han pasado casos de violencia, no han querido cerrar lo que es la fábrica de armas. No, no lo cierran. ¿Por qué cerran? Es un negocio. ¿Ah? Es un negocio. Es un gran negocio. Es un negocio redondo. Sí, claro. Claro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.